Un hombre que viajaba en estado de ebriedad en compañía de su pareja y un menor, provocó un accidente vehicular la madrugada del lunes en el arco vial Zapalíname. Los hechos se presentaron al filo de la una de la madrugada, cuando el conductor de un automóvil Oldsmobile circulaba con dirección al oriente sobre el boulevard Otilio González. Fue al pasar el arco vial a la altura de la colonia Zaragoza que el operador del sedán se estrelló de lleno contra la parte trasera de un automóvil Ford Escort, mismo en el que viajaba una familia. Pese a los daños provocados tras el percance, los ocupantes de las unidades siniestradas no presentaron lesión alguna, por lo que no fue requerida la presencia del personal médico en el lugar. Asimismo, agentes de tránsito municipal acudieron para tomar conocimiento del percance y llevar a cabo el aseguramiento del responsable debido al inconveniente estado en el que se encontraba. Posteriormente, los efectivos se entrevistaron con las partes involucradas a fin de llegar a un acuerdo para llevar a cabo la reparación de los daños ocasionados. Con imágenes e información de Ulises Juárez, Tele Zócalo.